Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte Vengo en mi party en casa, la sala azul le te ha encontrado Vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Vengo en mi party en casa, la sala azul le te ha encontrado Vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Welcome, welcome, bienvenida a toda la sala hasta el garete y el amor en mi alcoba Vengo en el baño culeteado, el pasillo ya no hay gata salta buscando quien la maltrata Vengo en mi party a tu party como mama, she's the party everybody con la nota, randy nota con los loonies Viendo como pase una sin romper el ponche, esta nota roja es culpa del ponche Vengo en mi party en casa, la sala azul le te ha encontrado Vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Vengo en mi party en casa, la sala azul le te ha encontrado Vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Tú y yo amándonos En mi cama ya encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo, amándonos En mi cama ya encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Oh, 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 oh Sigue calentándome, oh, 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 yo sigo calentándote, oh, 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 sigue calentándome, oh, 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 cierra la puerta que te voy a comer. Tú y yo amándonos, y nos estamos encima de ti, sin nadie que detenga esta noche es para ti. Tú y yo amándonos, y nos estamos encima de ti, sin nadie que detenga esta noche es para ti. Hey baby, no fue fácil convencerte, me tomó como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste. Hey baby, luego pude convencerte, y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte. Hey baby, party en casa, la sala azul eletea, entonces vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mama. Hey baby, party en casa, la sala azul eletea, entonces vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mama. Hey baby, esta es la continuación de los Benjamins, cette es la continuación de los Benjamins. No, 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 no Ay, ay, quesa, quesa, disto